Luego de que Emma se reencontrara con Norman y los demás en el mundo humano, pero ella sin recordarlos por la promesa que hizo con el dios demonio, el manga finalizó sin dar pistas sobre lo que pasó después. Muchos meses pasaron hasta que en una exposición de arte de la franquicia, se lanzó un epílogo contándonos qué fue de nuestros protas luego del final del manga. Hola, soy yo, Kaito, tu youtuber no favorito, y hoy vengo a comentar este final después del final que resuelve algunas dudas y cierra de mejor forma toda la historia de los niños ganado. Ya aclarado todo eso y esperando que te hayas suscrito, ¡comencemos! Tras el reencuentro, Emma siguió viviendo en las montañas con el anciano que la encontró, y para suerte de ella se construyeron casas en la misma montaña, mudándose todos sus hermanos allí. De a poco Emma fue acoplándose al grupo, asimiló su nombre, el cual también olvidó. Se revela que Chris, quien quedó grave tras la invasión al refugio, pudo recuperarse, y como ya están todos juntos, le proponen hacer realidad los sueños que tenían de pequeños, y para eso viajarán por el mundo. Emma queda impactada, ya que los demás llegaron con una nave. Aquí se explica que ellos mismos la compraron. Pasó un tiempo y pues iniciaron un negocio y Norman es el presidente, y los vicepresidentes son Vincent y Ray. Se reveló además que ellos pudieron graduarse y por eso están donde están. Le entregaron una lista de cosas por hacer a Emma, y así fueron cumpliendo uno por uno los sueños que tenían en la granja. Lo primero fue comprar ropa, el deseo de Gilda. Después cumplieron el deseo de Jerez, que era comer panqueques esponjosos. Luego subieron a una montaña rusa, que era el deseo de Lanyon. Fueron a ver un partido de fútbol, que era lo que quería Chris. Jugaron tenis, que era el sueño de Don. Fueron a un museo, subieron a un tren, que era lo que el dios Phil Todopoderoso quería. Visitaron un castillo cumpliendo el deseo de Ray, y luego le preguntaron a Norman qué es lo que quería. Pero él dijo que ya está todo listo. Su sueño en realidad era estar junto a Emma y sus hermanos. Finalmente fueron a la última parada. Visitar una jirafa para que Emma la montara. En ese momento ella se sentía rara, ya que claro, estaba agradecida con todos, pero a la vez no recordaba nada. Pero en un momento sintió algo especial. Se dio cuenta de que a pesar de no recordarlos, deseaba estar con ellos, vivir y reír con su familia. Ok gente, por fin comento este capítulo. La verdad está hace mucho tiempo en internet, pero pues... Por temas de que se me olvidó y porque no había una traducción al español decente... Pues nunca hice este video, pero al final, bueno, lo tenía que hacer. Hay muchas cositas que comentar. La verdad es que no entiendo por qué no fue el capítulo final. Cerra perfectamente la historia. El capítulo 181, que fue el... oficial, básicamente dejó demasiadas dudas. Pero bueno, nos quedamos con eso y asumimos que vivieron todos felices. Lo bueno es que este epílogo sí resuelve ciertas cosillas. Por ejemplo, se había mencionado que Mike Rattrilo se estaba financiando para encontrar a Emma. Y yo pensé que de aquí en adelante, claro, iban a ser los sucesores o qué sé yo. Los protegidos del clan Rattrilo se estaba financiando para encontrar a Emma. Que no, que al parecer pasaron uno o dos años. Norman y los demás se pudieron graduar y hasta tienen su propia empresa. Una incógnita que yo pensé que se podría explorar un poquito más acá, pero al final no pasó, era que nos profundizaron un poco en el mundo humano en sí. Me explico. Cuando los chicos llegaron de un mundo para otro, apareció brevemente que en las noticias se decía que algunos niños aparecieron en algunos puntos del mundo y ya está, no profundizaron en eso, tampoco hubo reacción ni positiva ni negativa respecto al mundo, si es que le dieron una buena bienvenida o no. Solamente Mike Rattrilo dijo que los recogió rápidamente porque podían pasar cosas malas, pero tampoco especificó qué cosa mala. Pero bueno, al final utilizaron la fórmula que estaban llevando a cabo desde el último arco, que era centrarse en la vida de Emma y los chicos, y no explorar más a detalle todo lo que pasaba en el mundo, tanto sea del demonio o como el del humano. Me pareció bonito que hayan cumplido todos los sueños. Detalles que se comentaron en el capítulo 1 del manga, vinieron a relucir ahora en este preciso momento. Y por eso es que quedé con la espinita de que me hubiese gustado que este capítulo sea el final final. Un detalle que me pareció muy interesante y bonito a la vez, es que Norman y Emma tenían básicamente el mismo sueño, que era estar junto a sus hermanos y vivir felices. De igual modo tampoco hubo algún shippeo por ahí, así que les gané de nuevo a los shippeadores de Norman y Emma. Aunque claro, lo más probable es que me saquen en cara aquella novela ligera, pero bueno. Como sea, este capítulo me gustó mucho, y lastimosamente no tuvo un escano oficial, simplemente fue algo que le regalaron a la gente que fue a aquella exposición, y ya está, ahí quedó. Con suerte alguien la filtró y la podemos tener acá en Latinoamérica. Y así gente, vivieron felices para siempre. Y sí, no hay más Neverland. Bueno, simplemente me queda terminar la historia de Emma, que algún día la haré gente, lo prometo, lo prometo. Y algún que otro videíto por ahí que iré sacando próximamente. Y antes de que se me olvide gente, esta semana haré un directo sobre The Promised Neverland, hablando tanto del anime, como de la película y como del manga. Aquí podremos dar unas conclusiones teniendo en cuenta todas las versiones, y resolver algunas dudas que quedaron con respecto a la historia, teorías locas, lo que no vimos y todo eso. Ya dicho todo eso, y esperando que le hayas dado like al video, nos vemos en una siguiente ocasión. Si te ha gustado este video, te invito a seguirme en mis redes sociales. De verdad, lo valoraría muchísimo. De paso, quiero mandar un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, que se hicieron miembros del canal. Muchas, pero muchas gracias por su apoyo. No olvides dejar tu like, comentario y compartir este video. Hasta la próxima. Se despide Kaito, tu youtuber no favorito.